Hola patrón Es la primera vez que hago un video Bueno, no es la primera vez que había hecho uno, pero... Disculpen si me escucho un poquito bajito, pero es que como que no estoy acostumbrado a hacer videos así de... Con mi voz ni nada de eso, pero... Ya me acostumbraré Ahorita estoy haciendo un video de Blink Porque... Ayer me han preguntado que si... Como juego online Pero... Que me dicen que no hay servidores ni nada de eso, pero... Yo cuando descargue este juego así lo empece a jugar... Simplemente me aparece esto... Esto... Con opción directa... Ah bueno, es para poner la IP... Y... 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 La seña de... De un servidor... Que conozcas... Pero... Aquí se supone que debería haber servidores... Pero no hay... Este... Número que se... Está aquí... A veces me sale diferente... Siempre me salió un 1... O un 2... O un... Y ahora me salió un 3... Pero no se sea... La verdad no entiendo... Esto juego... Pero... Muchos me dicen que si juego... Como... Dos personas me han... Preguntado... Que si como juego... En online... Si no hay... Si no hay... Si no hay servidores... Pues... Ya me pusieron en duda a mi... Si... Si estoy jugando online... En línea... O no... Porque... La verdad yo tampoco lo entiendo mucho a este juego pero... Pero... Según yo si estoy jugando online... Aunque también... Hay veces que... 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 Que si me saca de onda porque... Hay veces que escribo en el... Chat cosas y nadie responde... Entonces... Yo también quisiera saber... Si estoy jugando online o no... Allá... Si alguien de ustedes sabe... Si estoy jugando online... O si... Simplemente es el... El mismo juego... Que... Que está creando todo ese... Esos personajes que están... Que salen... Conmigo porque... Lo que yo hago cuando... Juego es... Entrar aquí en campaña... Entro aquí en campaña... Y elijo estas... Que supuestamente... Supongo que son las... Son las misiones del juego o sea... Es lo que tienes que hacer en el juego... Me imagino... Hasta ahorita ya... He pasado esta... 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 Y esta... Y esta... Pero... No sé si... Antes este juego era... De servidores... O... No sé... Y ahora... Ya... Lo cambiaron y lo hicieron así... Y no sé... Pero... Pues... Efectivamente... Ya no está online... Y yo estoy jugando únicamente... Con la máquina... Eso... Pues eso... Sería lo único... Pero mira... Vamos a entrar a este... Voy a elegir... Aquí dice... Otros jugadores... Yo... Tengo un público... O sea... Que puedo elegir... Si lo quiero jugar... Solo... Privado... O sea... En un equipo privado... O sea... Solamente... Amigos... Que tengan albergados... En Steam... Me imagino... Y el público... O sea... Que cualquiera... Pueda jugar... Así... Daría la contraseña... La dificultad... La disponibilidad de rango... Y pues esto... Todo lo que... Lo que yo... Hago... Ya de ahí... Elijo... Por... La misión... Ya doy... Comenzar misión... Máxima tierra... Apuntando a la torre... De los fundadores... La estamos... Estamos matando... Pero... Verán miles de personas... Si no detenéis ese... Mísil... No... Tenemos margen de error... Sí... Y sube que vamos a por ahí... Ellos... Fan... Os introduciremos... Os sigilos... Se supone que ahí... Están empezando el juego... Ese es... Morer la mano de quien te da de comer... Así que... Este era el super problema... Si... Todos los... Estas modificaciones... La voy a saltar... Era una distracción... Eh... Aquí... Si empezando... Comenzar la partida... En 7 segundos... 6... 6... 5... 4... 3... 2... 1... Después... Se empieza la partida... Se supone que esos son... Los jugadores... Que están disponibles... En este momento... En el juego... Lo... Que... Creo yo... Si... Son jugadores... ¿Verdad? O sea... Si... 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 Son... Las personas... Y no es... La máquina... La que... Ha... Haciendo eso... pero si yo estoy guapo en chat nadie responde hay alguien que hable español la madre español español me respira y esta ensinio ya la habia pasado tocate pero me parece como que no la pase vamos a darle a uno de los ahora suder ahí y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que son nombres totalmente diferentes entre los Oro del Oro Que son nombres diferentes entre los Nadie responde Que lo vean Es Equipo Superclobal Es para todo Mierda 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 No hay... no hay grupo. No madre que le... ¡Mela! ¡Mala! ¡Mala! ¡Mala madre! ¡Sí! ¡Hay lúa! ¡Tolmón! No, nadie responde. A ver... Invita, amigo. No hay. Puta madre. Trae ya. Bueno, pues. No sé. No sé si efectivamente no es online. Y es solamente es la... Es el juego el que es... El que está... Que es así. No sé cómo decirlo. Pero... La máquina la que... Tener esos nombres hace un juego virtual, pues. O sea, no son otras personas en sí, sino... Es la máquina la que está haciendo la simulación... De ser online, pero no es online. Pues es lo que yo pienso. Creo que si fuera online... Respondiera. Yo pensé que si fuera online de verdad. Aquí me parece que quiero jugar con otros jugadores. Si fuera online... ¿Público, privado o solo? ¿Público, privado o solo? Disponida de Rango ¡Madre! ¡Mi Rango! ¿Se va hasta atrás? ¡Madre! A ver... Conectándose Nuestros fundadores nos ha dado la info que necesitábamos Ahora tenemos que... Bueno, mejor si es online pero... Pero hablan en otro idioma estos... Bueno necesito tenerlos... Para que ellos... ...hazambre y mensajes a mí... A lo mejor necesito... ...tenerlos arriesgados... O sea... ...a ver... ...esteam... ...porque este juego está descargado por Steam... Aquellas son totalmente diferentes, tambien. La luz, la presiona. ¿Qué suena? ¡Tanango, pastilla! ¡Mierda! ¡Baluch! ¡Shh! ¡Mj! Oscarab욕 Saquip insert ¿Qué suena? ¡Suscríbete! ¡Epo! ¡Epo! ¡Los peguen! ¡Me maté, hijo! ¡Jodela! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Ah, eso es de los ojos Ah 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 Yu ンチ Attra a E Ah 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 Pero bueno, eso se los dejo a ustedes. Voy a tener que investigar un poco más sobre este juego. Ya me dejaron con la duda, ya empiezo a creer yo que verdaderamente este juego no es online, y que es la computadora la que monta todo este show como si fuera online. Porque todos los juegos online siempre tiene que haber alguien que redonde. O ya de perdida que ellos mismos nos estén platicando por lo menos. Pero ni eso. Entonces, efectivamente no es online. Y efectivamente no hay servidor. A no ser... A ver... Multijugador. Sesión automática de misiones. Solo seleccionación automática de misiones. Consejos emergentes. Falanceo de cámara. Cámara. Indicador de experiencia. Orientación automática hacia el objetivo seleccionado. Solo seleccionado. De carga automática. También se convierte en la armadura. Paso automática. Para armadura automática. Habitual. Adiós. Esto se va a hacer en automática Video Volumen 670 plano No Aquí está Silenciar voz de Blink Hasta el segundo plano Volumen de voz Volumen del micrófono Esta opción permite que todos los jugadores hablen Antes y después de la partida Y Que Los números de un equipo lo hagan Entre ellos durante la misma Si esta opción Esta activada tienes que Usar O Para usar La OIP De grupo De Blink Si desactivara el chat de voz Si esta activada La La OIP De Próximamente La OIP Ya La OIP Ya La OIP y hoy el micrófono me está ahorcando no entendía nada de eso pero si lo escribo se supone que ya no debería poder escribir nuestro espía el consejo de los fundadores nos ha dado la info que necesitábamos ahora tenemos que necesitarla los bastistas retienen a nuestro único piloto de fondo y hasta el hermano Nechallel en la torre de seguridad está en la hermería todos sabemos lo que significa eso moco en aleto durará y le matará sin esa que no podremos salir al mundo exterior es que liberarle con la info entramos y salimos por fin les daremos donde ahí está siento como a mí me a mí A que misión entré Tengo un muño entrar al pentaserato Hay otros hombres diferentes A ver Vamos a escribir algo En equipo En equipo En el lugar La ¡Soy mal! ¡Soy mal! ¡Soy mal! ¡Soy mal! ¡Soy mal! ¡Soy mal! donde todo la de misa mi será por no 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 es internet a no ser que sea como les digo ven salido de juego ni madre aunque a no ser que sea como les digo a no ser que sea como les digo a lo mejor tengo que tener los agregadores así para poder hablar con ellos de forma así con de hablar con ellos de con la voz así con micrófono yo creo que tiene que ser así o no es online como habíamos dicho antes modo de juego objetivo tipo de partida solo otros jugadores privados público contraseña no tipo de servidor dedicado mapa cualquiera terminal configuración del servidor tamaño máximo de equipo jugadores requeridos juego guardiado pero vamos a ir a no se que chingados este vamos a comenzar a misión a ver a ver que pasa no te hablasteis en el número 2 de chen está cooperando dice que ya ha estado usando el ordenador central de antigua terminal del aeropuerto debemos descuid porque me da igual usar el transporte público en entro para saltar no 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 1 de mierda esperando que un jugador se prepare pulsa de para parate no es el jugador no es el jugador no es el jugador no es el jugador a ver no es el jugador esta madre A ver, aquí vas A ver, aquí vas A ver, aquí vas A ver, ahí está A ver, ahí está A ver, ahí está Y iniciar partidas tan raras A ver, a ver si ya voy a dar Con secreto No podéis decirlo a nadie Sí Hay un mundo exterior ahí fuera Y su estado sin Incluso Jorge del Arc Hace 13 Así que si existe un mundo ahí fuera Días que el agua Había cubierto la muda Dañas que no se perdió nadie Pero no podría Llevaros Y fiestas en peor que nosotros Los que este lugar fue concebido Para mantenerse por sí mismo Y el mundo no Siempre van buscándonos Desde el diluvio Parque Este bit La venta se apare Sí, pero Se queda ahí Cerao No hay Iniciar el juego. Punsa L para preparar el juego. No, no! No, no! 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 Queen, Ranger, Keol, Killy, Marvellous, y supuestamente este también, Harris. No entiendo por qué parece que es online y no responde nadie. No entiendo nadie. No entiendo nadie. Pero... No entiendo otra vez que he estado jugando. Por eso pienso que si es online porque yo he estado jugando los juegos que he hecho sin grabar ni nada. Aquí aparece cuando una persona deja de... Deja a todos los juegos. O sea... Se sale. Se sale de juego. Y aquí aparece el culano. Al estar salido de juego. Entonces... ... 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 Que son grabados. nada más ya no son otros jugadores sino que es por la misma máquina cuando estas jugando pero creo que se llama muer vive por la vez jugar a muer por las aguas si, no se con el problema pero es la máquina que esta creada a los jugadores contrarios no son jugadores reales entonces yo pensé que debería jugar así pero hay partes en las que están en ellas hay partes que no se va a fijar ese que son otros jugadores reales porque me ha tocado ver si salen salen he visto aquí en el rincón que esta aquí donde esta el rayito de de energía y todo eso ahí aparece cuando alguien se va del servidor cuando alguien sale del servidor entonces o cuando alguien entra también ha aparecido ver yo cada vez que entro hay cada vez que entro hay jugadores diferentes todos necesitan un vr2 ah estoy como estoy como esto esta es otra razón, por la cual te voy a asimilar no pero, ya se, si eso no hay modo, a ver la verdad es que, me dicto, cuando lo, es que, si eso no hay uno, a mi, me vale, ya saben pero, si ustedes quieren probar, descargarlo y, y ayudarme a averiguar si es una, o no puede, descargarlo, ahora, podemos, que, parece que, algo que alguien habla de mi imaginación, algo que alguien habla en el ahí esta una torre, no lo veo si ustedes, me quieren ayudar a averiguar si es una o no pues, me dicen, lo que ustedes vean, lo que ustedes opinen, si es una o no yo, la verdad, sinceramente, yo digo que si es una o no, lo que pasa es que, lo hicieron, online, pero, siguiendo las, las, decisiones del juego, cosa, que tenemos que completar el juego, con otros jugadores, ayudándonos, podemos elegir, por ahí, que, si, que, si, quirem que otros jugadores, nos de ayuden o hacerlo nosotros nosotros, nosotros mismos pero suoses y sus poemas se tuve y sus quicker reales mas, si, no, tú pruebes reales, ah ¿Pero son nombres de personas? Chan... La... A la... Pero son nombres de... Ra... Dice Chan... A la mano a todo mundo Voy a aventar una granada, miranda, herries, coli ¿Santos? ¿Hay otro santos en el chubro? Estoy saliendo por el mismo poco al lado Yo no sé Yo no sé si son ahí Las dos personas que me preguntaron, ¿cómo fue una de misa estos güeyes? Tienen a un güey ahí y están a todo mal Acabo de llenar unas cuares Le pongo al principio de un equipo ya Y vuelve a salir de un último puto lado Pues esta Para los que me preguntaron, ¿cómo vamos online? Pues esta Pierda Tiene forma de jugar Y esta Y pienso que Pienso que Que son Las personas a las cuales Se llegan a responderme Que son Que son Que son que va y debo saltar en algo a ver si me lo recien youtube porque no soporta nada pues me voy me van a matar a la verdad y debo no 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 se pone pausa de juego eso es otro punto para debo saltar que si yo me bueno me voy a ver espéreme les haya servido de algo les haya dado una respuesta si ustedes piensan que no es online pues bueno yo pensé que este es el juego así que así es el juego y que se rehusaban a responderme se rehusaban a responderme se rehusaban a responderme otra otra razón otra razón puede ser que si tenga que ser pero hay varios factores que hacen pensar que si es es online de verdad porque aparecen nombres de personas diferentes en cada servidor le digo a mí me ha tocado ver que en el cuadro de abajo aparece cuando alguien entra y cuando alguien sale del servidor y aquí no hay pausa entonces aparece un nombre diferentes en nuestro servidor, entonces que decir que si es online yo no se como era este juego antes, pero me imagino que había servidor al cual podrías elegir como en otros juegos me ponías aquí y aquí me imagino que había lista de servidores a los cuales podrías entrar, pero pues ahora no hay no hay servidores, se me hace que en la última versión que hicieron de este juego a lo mejor quitaron todos los servidores y dejaron un servidor que es el de juego, el de Blink, como aparece ahí cuando inicias una partida y a lo mejor esa es la forma de jugar online ahora, no lo se bueno, ya me despido ya me siento un poquito mas comodo hablando por micrófono pero, en fin ahí se los dejo ahí comenten algo, no se estadísticas de multijugador para acelerar tu si estás listo, por favor visita la web www.brinktgames.com crea un perfil de usuario e introduce el siguiente código bueno, yo ya me voy ahí se los dejo nos vemos chau 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 chau